Nos encontramos en un showroom de Incruz con el lanzamiento de una gran vagoneta que es el New Capture. Para eso vamos a hablar con el Brand Manager, el señor Diego, que nos va a explicar qué características tiene este gran vehículo. Bueno, primero que nada, este vehículo se centra en el diseño y la tecnología. Vemos que ha hecho un cambio rotundo en la motorización. Tiene un nuevo motor 1.3 litros turbo. Viene acompañado con una caja CVT, lo cual hace más fluido el manejo. Viene además con un nuevo habitáculo para las personas en el cual pueden sentir las nuevas calidades de los materiales percibidos internos. Viene con una nueva pantalla de 8 pulgadas, además de cámaras de retro y sensores. Hubo un rediseño en la parte frontal del vehículo con una nueva máscara cromada, luces diurnas, además de la seguridad que brinda de los pasajeros. Tiene bolsas frontales y bolsas laterales, además de los frenos ABS, freno asistido desde seguridad y arranca en colina. La versión motorizada con 1.6 litros está a partir de 23.100 dólares y la versión turbo con caja CVT automática está a partir de los 27.500 dólares. Muy importante. Ahora lo único que nos queda es que haga la invitación a toda la gente de Santa Cruz y de Bolivia para que se acercen al showroom de Incruz. Bueno, invito a todos los bolivianos a pasar por los salones de Incruz a poder conocer el nuevo Captur, vivir la experiencia e invitarlos a animarse a adquirir la nueva unidad.